En este mundo, a veces la mujer fracasa, no por otra cosa, sino porque le tocó un pendejo de marido. A veces la mujer tenía proyectos y el vato por estarle mintiendo, el vato por meterle cosas en la cabeza, la mujer deja de hacer las cosas para casarse con él. Después, el vato no vale pa' pura madre, y entonces la deja. La deja con ilusiones rotas, con proyectos, con ambiciones. Pero en definitiva, si en este mundo, la mayoría de las mujeres fracasan, no es por otra cosa, sino porque eligieron a un pendejo que ahora las está haciendo sufrir. Pónganse las pilas mujeres, ustedes lo valen, persigue tus sueños, no los sueños de un pendejo. Así no es. Arre, mija. Arre, adelante. Arre.